¡Ey! ¡Pero qué rica la chunga! DJ Jesner, Jesner, 505, Nicaragua Chunga, yo bailo chunga, sí, 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 qué buena la chunga Chunga, yo bailo chunga, sí, 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 qué buena la chunga Música Chunga, yo bailo chunga, sí, 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 qué buena la chunga Chunga, yo bailo chunga, sí, 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 qué buena la chunga DJ Jesner, Jesner, 505, Nicaragua Música Música